La Iglesia de Santo Adriano de Tuñón es uno de los monumentos prerrománicos más destacados de Asturias, situado en el Concejo de Santo Adriano, al sur de Oviedo. Se trata de un pequeño templo cristiano, construido en el siglo IX durante el reinado de Alfonso III, que presenta un estilo arquitectónico y decorativo muy característico de la época. En el marco histórico, la construcción de la Iglesia se sitúa en el contexto del Reino de Asturias, una entidad política y territorial que surgió tras la conquista islámica de la península ibérica en el siglo VIII. El Reino de Asturias se estableció como una monarquía cristiana que se expandió hacia el norte y el oeste de la península, y que tuvo como objetivo principal la defensa y promoción de la fe católica frente al Islam. Durante el reinado de Alfonso III, 866 a 910, se produjo un importante impulso en la construcción de iglesias y monasterios en Asturias, como parte de una política de consolidación del poder y la religión cristiana en la región. La construcción de la Iglesia de Santo Adriano de Tuñón se enmarca en este contexto de reafirmación del cristianismo en Asturias, y se considera una muestra excepcional del arte prerrománico asturiano, que se desarrolló en la región durante los siglos IX y X. Esta corriente artística se caracterizó por la utilización de motivos geométricos y simbólicos, que combinaban elementos de la tradición cristiana y la herencia romana y visigoda. La Iglesia de Santo Adriano de Tuñón presenta una planta basilical, con tres naves separadas por arcos de herradura y un ábside semicircular en el extremo oeste. En el interior, la Iglesia presenta una decoración muy rica y compleja, que incluye pinturas murales en el ábside y las bóvedas, así como relieves y esculturas en piedra. Las pinturas murales son una de las características más sobresalientes de la Iglesia, y representan una muestra destacada del arte prerrománico asturiano. Están realizadas con una técnica de superposición y gradación de colores, que crea efectos de sombras y perspectiva. Los motivos decorativos incluyen cruces, rombos, espirales, zigzag y otros diseños geométricos, que se combinan de forma armónica para crear un efecto visual impactante. La Iglesia de Santo Adriano de Tuñón fue consagrada por el obispo de Oviedo, Hermenegildo, en el año 891. En la ceremonia también estuvieron presentes los obispos de León, Oporto y Coimbra. Este hecho pone de manifiesto la importancia que se concedió a la Iglesia en su momento, y la relevancia que tuvo para la propagación del cristianismo. La Iglesia de Santo Adriano de Tuñón